Buenos días, mi nombre es Soledad Suárez Ordóñez y soy la médica Lead de Enfermedades Raras para Sanofi Latam. Hoy me gustaría ofrecerles un resumen de los avances que hemos realizado en Inteligencia Artificial en Sanofi durante el último año. En Sanofi Global hemos lanzado una iniciativa crucial llamada IA Responsable. Esta iniciativa se enfoca en asegurar que nuestros proyectos de IA sean justos, éticos, robustos y seguros. No menos importante, buscamos que sean ecológicos. Esto significa que cada decisión o recomendación impulsada por la IA debe ser rastreable y explicable. En otras palabras, asumimos la responsabilidad de los resultados de todo lo que desarrollamos. Otro aspecto en el que hemos trabajado intensamente es la equidad en Inteligencia Artificial. El objetivo de la equidad es diseñar, desarrollar, implementar y utilizar los sistemas de Inteligencia Artificial de manera que se minimicen los daños discriminatorios. Aunque los riesgos de discriminación no son exclusivos de la IA y es imposible eliminar completamente el riesgo de sesgo, en Sanofi nos comprometemos a diseñar nuestros sistemas de IA para reducir razonablemente estos resultados discriminatorios siempre que sea posible. Y finalmente, me gustaría compartir con ustedes una iniciativa local en la que hemos estado trabajando desde hace más o menos tres años. Hoy los vamos a actualizar sobre un proyecto de diagnóstico que hemos presentado el año pasado en las jornadas de informática. Junto con los equipos de imágenes y informática del Hospital Italiano, hemos desarrollado un modelo de Inteligencia Artificial pionero en la detección precoz de una enfermedad rara. Este modelo es el primero a nivel mundial en estudiar la detección temprana de MPC-1 a través de imágenes radiológicas. Y ahora los dejo con Ana, quien nos va a ofrecer detalles sobre los avances en este proyecto. Bueno, gracias Soledad. Primero que nada, quería introducir al programa de Inteligencia Artificial en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires, que es dentro del cual se constituyen los equipos para el desarrollo de estas herramientas. Este programa es un equipo multidisciplinario formado por profesionales de la salud, más que nada de medicina y enfermería, especialistas en diversas áreas como informática en salud, diagnóstico por imágenes, estadística y metodología de la investigación, así como ingenieros biomédicos y también ingenieros en sistemas de software. ¿Cuál es el enfoque o el objetivo principal de este programa? Es trasladar la Inteligencia Artificial al ámbito de la salud, a través de lo que es la investigación, el desarrollo de estas herramientas, lo que es la integración de estas herramientas a los sistemas de información del Hospital Italiano o a otro sistema de información, y también la educación y la difusión de todo lo desarrollado en el ámbito académico. Entonces, quiere liderar la transición a este nuevo estándar de atención médica que involucra la Inteligencia Artificial. Específicamente en este proyecto vamos a hablar sobre la clasificación de imágenes anómalas en radiografía de mano y muñeca pediátrica para la detección de enfermedades poco frecuentes. Si queremos irnos a la definición de estas enfermedades poco frecuentes, hay varias definiciones y también dependen del país y de los manuales instructivos. Por ejemplo, en el World Health Organization dicen que se definen las enfermedades poco frecuentes como aproximadamente 6.000 casos, o también en cada país dicen que, por ejemplo, en Europa hay, si en uno de cada 2.000 personas hay una enfermedad poco frecuente, y en Estados Unidos la definen como enfermedades poco frecuentes menores a 200.000 personas. ¿Qué pasa en la Argentina? La Argentina también se define como menor a 1 dentro de las 2.000 personas. Hay una ley ya instaurada, la 26.689, sobre el cuidado integral de la salud de las personas con enfermedades poco frecuentes, y también se realizó un programa nacional de enfermedades poco frecuentes para incluir a los pacientes que tengan estas enfermedades a los sistemas de atención médica. Y también se realizó un listado de qué son estas enfermedades poco frecuentes. Aquí podemos ver algunos ejemplos, más que nada relacionados con displasias o enfermedades sistémicas, que podemos ver que mayormente están representadas en una radiografía de mano izquierda, mano y muñeca izquierda. Entonces la inteligencia artificial surge como una oportunidad para poder procesar estas imágenes y poder automáticamente decir si hay una enfermedad poco frecuente o no, y dar soporte entonces al médico especialista. Ahora bien, hablando ya de la herramienta de inteligencia artificial en sí, si queremos ir al ciclo de vida de esta herramienta de inteligencia artificial, tenemos que tener en cuenta que primero tenemos que tener la definición del problema, tenemos que adquirir los datos para entrenamiento y evaluación de esta herramienta de inteligencia artificial, y luego va la implementación de este modelo a los sistemas que nosotros querramos usar, lo que le sigue un monitoreo de esta herramienta. Entonces, como primer paso, tenemos la definición del problema, que ya sabemos que a partir de imágenes de radiografía de mano izquierda y muñeca queremos detectar enfermedad poco frecuentes, entonces es una variable dicotómica, tiene o no tiene enfermedad poco frecuente. Con respecto a la base de datos, usamos una base de datos pública para entrenar esta herramienta y una base de datos institucional para evaluar esta herramienta. Ahora bien, la base de datos pública nos provee, es del RCNA, nos provee más de 14.000 imágenes, donde el 45% pertenecen a género femenino y 54% a género masculino, y en promedio son pacientes con 10 años de edad, vamos a decir, son pacientes pediátricos. Y en la base de datos institucional, pudimos recolectar más de 2.000 estudios pertenecientes a más de 1.000 pacientes, pero la mayoría de estos estudios que tienen el reporte reportaron que tenían fractura y muy poquitos casos tenían enfermedades poco frecuentes, menos del 0.05%. Y el 36% de esta base de datos corresponde a pacientes de género femenino y el 64% de género masculino. Y en promedio tienen 10 años. Tenemos nuestra base de datos sobre la cual aprender. Ahora, con respecto al desarrollo de la herramienta, hay varios paradigmas bajo los cuales la herramienta puede aprender de los datos, y es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado. En el supervisado ya hay etiquetas predefinidas a través de las cuales el modelo va a poder saber en una primera instancia a qué clase pertenece los datos para luego y se entrena en el modelo y luego en un futuro, entonces el modelo va a poder solito saber a qué clase corresponden esos datos. En el caso del aprendizaje no supervisado, es distinto. No hay etiquetas predefinidas. Entonces, el algoritmo tiene que, por sí solo, por un lado, buscar las características de estos datos o imágenes y luego aplicar algoritmos de clasterización u otras técnicas para poder agrupar estos datos y darnos algún insight. ¿Qué ventaja nos dan estos métodos no supervisados? Principalmente que nos ayudan a casos donde tenemos etiquetas que corresponden a la clase crítica o a la que nosotros queremos detectar con estas etiquetas son muy poco prevalentes. En esos casos, en el método no supervisado, es probable que el algoritmo aprenda solamente sobre las etiquetas que no son críticas. Entonces, el no supervisado nos da la ventaja de poder trabajar con este tipo de base de datos y más específicamente hay un método que se llama detector de anomalías que es capaz de detectar muestras diferentes a las empleadas en el conjunto de datos. Ya sea basados en distribución porque es distinta, una muestra no está dentro de la distribución de nuestra base de datos o basada en reconstrucción. ¿Qué significa basada en reconstrucción? Los algoritmos de reconstrucción generalmente adquieren una imagen, la hacen pasar por un extractor de características para luego volver a reconstruirlas. Se reconstruye la imagen. ¿Qué es lo que nos da la ventaja a esto? De poder adquirir las características propias de la imagen que la representa en un espacio más representativo. Cuando entrenamos ese algoritmo de reconstrucción sobre imágenes normales, es probable que cuando le pasemos una imagen anormal haya un error muy grande, entonces podemos detectar ese caso anormal. Entonces, basado en esto, nos basamos en esta segunda opción de algoritmos basados en reconstrucción, que en realidad encontramos un trabajo de investigación en el que se utilizó este método y se introdujo otro nuevo abordaje para poder clasificar las imágenes. Entonces, por un lado, el algoritmo de reconstrucción nos va a dar las características de las imágenes normales. Paralelamente, estas imágenes van a ser transformadas muy bruscamente para ser consideradas como normales. Van a pasar a un clasificador y del clasificador se van a va a clasificar si es un caso normal o anormal. Bueno, se realizaron ya las primeras pruebas que consisten en un subconjunto de la taser público de RCNA en donde se entrenó este algoritmo de reconstrucción o Outtencoder. Podemos ver cómo se fueron reconstruyendo las imágenes y también las curvas de entrenamiento que estas corresponden en las funciones de pérdida ya sea por el conjunto de entrenamiento como por el conjunto de validación dando buenos resultados. En un posterior paso para la transformación de las imágenes para convertirlas en casos anormales tenemos algunas que se basan en el eje de las imágenes otros las extorsionan otras las trasladan son un gran un mix de transformaciones y luego el clasificador los primeros resultados que nos dieron nos dio es que sobre conjunto sobre un conjunto de imágenes que el algoritmo nunca vio clasificó estas tres imágenes como anormales entonces podemos ver que tiene sentido en un primer momento decimos si es verdad no son similares a imágenes de radiografía de mano izquierda normales pero en realidad nos queremos asegurar de que no clasifique estas imágenes anormales por otras características de la imagen como puede ser traslación o también brillantez de la imagen brillo de la imagen perdón entonces bueno es necesario hacer un preprocesamiento de las imágenes antes de pasar por el autoencoder y por el clasificador entonces lo que se quiere se está trabajando en estos momentos es en un modelo segmentador que nos permita sacar el fondo de de la imagen que no pertenezca a la mano para luego poder en todo caso recortar la imagen solamente hacia la zona donde está la mano corresponde a la mano entonces sacar todo ruido del fondo y asegurarnos de que la clasificación sea debido a esta la composición de los huesos o la ubicación y otras características bueno aquí tenemos los próximos pasos que les acabo de mencionar incorporar un preprocesamiento de las imágenes que permitan informizar la base de datos reentrenar modelos y validar resultados y por último evaluar este payland este conjunto de métodos sobre la base de datos institucional muchas gracias gracias